de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados al garantizar el acceso de las mujeres a puestos de mando, la perspectiva de género para que las autoridades identifiquen la discriminación de mujeres y la interseccionalidad para que las autoridades tomen en cuenta las desigualdades en los procesos con el fin de garantizar los derechos humanos de todas las personas sujetas. Diputadas se manifestaron a favor de esta minuta que aún debe ser aprobada por el Pleno. Así se pronunciara. En este caso que abone precisamente a una legislación clara, a políticas públicas contundentes y que permitan precisamente el acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia. Que esto permitirá mejores condiciones de vida para las mujeres, sobre todo poniendo el acento en que el servicio público debe ser un espacio ético y de responsabilidad, de compromiso, de actuación respetuosa de los derechos humanos, de las mujeres y de su integridad. Entender que en el tema de violencia hacia las mujeres estamos avanzando y en un dictamen como este que suma, por supuesto, el tema de perspectiva, que es algo que tenemos que ver todas y todos en cualquier posición de gobierno o de los poderes que representamos.